Bueno señores, hoy vamos a trabajar aquí un raspado de guardia a lazo, haciendo una variación para homoplata. Bueno, vamos a estar aquí en la guardia cerrada, vale, vamos a partir desde la guardia cerrada y en la guardia a lazo. Abrimos aquí la guardia defensiva, saco la cadera, abro mi pierna, aquí sacando la cadera de su lado, y lazo aquí con la pierna del brazo de él. Vale, y voy a buscar aquí el raspado, aquí es muy sencillo, voy a hacer una trampa para él, que lo que yo voy a hacer es poder mi rodilla en la cadera de él, voy a intentar aquí abrazar la pierna de él que está abajo. Mi intención es que él o aplaste, o con esta mano pase mi pierna para el otro lado, para pasar aquí y abrazar mi cuello. Yo aprovecho que voy a hacer este movimiento para mí aquí a 5 kilos, y desde la rueda hasta la pierna de él, y voy a hacer aquí presión en el brazo de él, subiendo. Vale, muy importante, tenéis aquí la mano de él, el lazo se queda bloqueado. Si yo me levanto aquí, vale, le voy a hacer llave de bíceps, directamente parte del bíceps de él. Entonces lo que voy a hacer es subir mi cadera y bloqueo aquí la mano de él, y llevo aquí a 5 kilos. Vamos a hacer desde el otro lado, para que podáis ver. Bueno, estoy aquí de mismo lado, saco mi cadera, aquí lazo, meto aquí la pierna de él, voy a buscar aquí, él va a pasar mi pierna para adentro, y yo abrazo aquí la pierna de él, lazo. Ya estamos aquí, lo mismo. Levanto, y suelo. Vale, ahí tenéis ahí lo que es, aquí el raspado de esa posición. Ahora vamos a hacer la maniación con el homopla. Voy a estar de frente, a partir de aquí, me guardo cerrado, me guardo aquí encima, yo voy a lanzar el brazo de él, y voy a hacer el mismo movimiento, voy a aprovechar que él pasa mi pierna para el otro lado, voy a juntar una leña, cuando él pasa, yo giro, tiro el brazo de él para mí, tiro aquí mi pierna, cero triángulo, abrazo aquí la cintura de él, y tengo aquí el homopla. O, yo voy a hacer aquí manos de abajo, pero vamos a quedar ahí con los dos movimientos. Voy a hacer aquí desde otro ángulo, para que podáis acompañar, desde atrás, desde atrás, salvo, uno, dos, lazo, apoya aquí la rodilla, yo aprovecho que él viene mi pierna para adentro, giro, estiro aquí mi pierna, tiro el brazo de él, y tengo aquí el homopla. Bueno, espero que os haya gustado el video. Dale a like, suscríbete para apoyarnos a nuestro canal, y no te olvides de activar la campanita para que YouTube te notifique cada vez que subamos un video. ¡Gracias!